Primera toma de contacto con el promotor Dice estar montando el festival del siglo en la plaza mayor Sería un honor para él, tenernos en el cartel Afirma querer solo grupos de alto nivel Ya siente tan tentadora propuesta No tardamos demasiado en emitirle respuesta ¿Qué tal anticiparnos algo para los gastos? Y como era de esperarnos, contestó con un chasco Nada nos sorprende, 12 años de tándem Lo hemos visto todo como replicantes de Blade Runner Os damos promoción, dicen ¿qué más queréis? Conformaros con dos aguas y una bolsa de lace Por la face no me casco, me di a España al volante Era previsto ir a un hotel y no al lugar perturbante Cosa más rancia no se ha visto Asumo el desembolso de todo y si quieres también me trabisto Iremos a 70, 30 me dice Un reparto equitativo y él lleva a las directrices No soy el road manager de tus actrices Soy el que deja en tu sala mi show con cicatrices IRRV, ¿tú qué te crees? Que en 12 años no hemos conocido a gente como tú o qué Yo tengo un técnico que vale por dos Y es quien le pone los efectos perfectos a mi voz Haz promo del vuelo, coño, pon nuestra cara en un póster O invítame a cenar cuando termine el póster No quiero un backstage donde guepan 300 Quiero bases como estas pa' que estéis moviendo el cuello Por lo menos trate usted bien al que escribe Y ponga en el hotel una camita adicional pa' el jive Dile a tu jefe que pague, dile que somos la clave Dile que grabe el concierto en vídeo A vi mis habilidades Mutadas Suceden cuando rulas por salas No esperes nada bueno cuando un promotor te llama Mutadas Escribe mal tu nombre en el cartel el cabrón Está en imprenta y piensas ¡Vaya putador! Mutadas Nos falta la mitad del raider Y el equipo tiene el tiempo de mis J-Hyber Mutadas Toquéis al final, esa es la condición Si somos 15 grupos tío ¡Vaya putador! ¡Vaya putador!